Los cuatro uniformados son requeridos por el Juzgado 13 Penal Municipal de la capital Vallecaucana por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Las órdenes de captura fueron solicitadas por la Fiscalía 44 Especializada de Cali, por hechos al parecer presentados el 27 de octubre de 2016. La Policía Nacional, un plan de transparencia institucional, realiza un trabajo igualmente articulado con la Fiscalía y nuestras unidades de control interno y control de asuntos internos. Se da con la captura de cuatro miembros de la institución que estaban incurriendo algunos delitos relacionados con microtráfico y que en la investigación se procede con la judicialización como corresponde y el día de ayer se hace efectiva la captura de estas cuatro personas. ¿Por qué se hizo ocurrir en el año 2016 apenas hasta ayer ocurrió la captura de estas personas? Ese es todo el desarrollo de la investigación, donde la recolección de los elementos materiales probatorios fueron recolectados y con estos elementos fue que se logró obtener la orden de captura en esa temporalidad.